Hola amigos de YouTube, de nuevo con ustedes, en esta ocasión, a pedido de, o porque yo he visto mucha gente que se confunde con este tipo de cosas, que me han preguntado, por eso que decidí el video, para que podé mostrarles como tienen que hacer para identificar y conectar los cables de las distintas velocidades de un ventilador, de un ventilador de esos de pie altos o de los chiquitos que se ponen en el piso, que son para usar, chiquitos que se ponen para usar en el piso. Ahora, antes de pasarles a mostrar el que yo les traje de muestra y que veamos como se hace, tenemos que saber como labura o como trabaja la llave que estos traen. Yo les traje dos llaves, acá tengo, para mostrarles, que son de distintos aparatos. Si ustedes se fijan, estas llaves parecen ser iguales, por el tema de los contactos, pero entre esta y esta van a encontrar una diferencia. Por eso la traje, esta, si bien tiene un pequeño detalle, que la hace distinta a esta que yo ahora les voy a mostrar, son iguales. En realidad el funcionamiento vendría a ser igual. Las pueden encontrar así, estas llaves se encuentran, las pueden encontrar o en el electrodoméstico, como esta, que esta estaba en un, en una, esas batidoras, esas exprimidoras, licuadoras, esas, una cosa de plástico que había comprado mi mamá, y bueno, quedó en desuso porque el motor se echó a perder, y yo les traje la llave, que tiene el mismo funcionamiento, ya que tenía varias velocidades. Esta es una. La otra, es como esta, pueden darse cuenta que esta usada, porque esta rota la pedilla, yo la traje igual para poder mostrarles ahora, pero en realidad la pedilla está rota, entonces se puede cambiar, se la puede sacar, y se cambia por otra. Pero bueno, para mostrarles ahora, va a venir bien. Lo importante, antes de pasar a hacerlo, que yo les quiero mostrar, tienen que saber como trabaja esto. Para poder entender después, como es que van a conectar los cables de las distintas velocidades, en esto, o sea, en esta llave, para que les quede, para poder conectarlas, y estén seguros de que no se les va a producir un corto, ni nada por el estilo. Las pueden encontrar así, o también las van a encontrar en esta forma, tipo botonera, como esta que está acá. Esta la saqué yo de un ventilador de pie alto, esos que se regulan, que quedan altos, no de los chiquitos como el que había mostrado ahora, sino que de los de pie alto, que se regulan, que son a botoneras. Son a botoneras. Esto trabaja de la misma forma que esto. Con la única diferencia que esto trabaja circularmente, y esto trabaja a botonera. Tiene tres posiciones distintas, y un botón para desenclavar lo que nosotros pongamos. O sea, yo voy a poner la 1, posición 1, y este sirve para desclavar, o para liberarlo, si ustedes lo quieren llamar así. ¿No? Ahí se ve. Pero en realidad, el funcionamiento, todavía le quedaron los cables, porque está en buenas condiciones, si bien se embromó el motor, yo lo guardé, porque la botonera está en muy buen estado, como ustedes pueden ver, y ya puedo aprovechar para otra cosa. Pero el funcionamiento, tanto de esto, como de esto, es exactamente igual. De hecho, podrían ponerle, al motor que yo les voy a mostrar ahora, que tiene una como esta, le podrían poner una como esta tranquilamente, si es que quieren hacer alguna modificación, o una reforma, porque total, el funcionamiento, vendría a ser exactamente igual. ¿Cómo es que funciona esto? Esto tiene un punto central, acá, voy a marcar con esto, para no taparlo con los dedos, tiene un punto central acá, y tiene cinco salidas, por así decirlo, y cinco salidas acá. Esto lo que hace, tiene un punto, que no se va a ver acá, hay que medirlo, un punto en el que, este no conecta con ninguno de estos, y después empieza, tiene, uno, dos, tres, cuatro, cinco, empieza, conecta, este con este, este con este, y este se libera, si lo sigo corriendo, es este con este, este con este, y este con este. Así es como funcionan estas llaves, tanto estas, como estas botoneras, que ustedes pueden encontrar, en cualquier ventilador, que puedan encontrar en su casa, funciona de la misma manera, esta la única diferencia, que tiene, un punto común, este, que vendría a ser el mismo, que este, que está acá, este, a esto no le den bolilla, porque esta es la puesta a tierra, es una medida de seguridad, esto tendría que haberse lo sacado, yo la verdad, tendría que haberse lo sacado, esto lo podemos cortar, para que ustedes vean, que no tiene nada que ver, se lo voy a cortar acá, adelante ustedes, para que ustedes vean, que no tiene nada que ver esto, esto no es, no tiene nada que ver con el circuito, esto es una medida de seguridad, si ustedes se fijan, tiene un tornillo acá, tiene un tornillo acá, se saca el tornillo, y esto sale, esto es para poner una puesta a tierra, es una medida de seguridad, entonces, tiene un punto común, que es este, que es el que reemplazaría, a este otro que está acá, y después tiene, este tiene tres salidas, tiene tres salidas, este tiene más, tiene cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco, este tiene nada más que tres, tiene cinco, depende de las velocidades que tenga, el motor que ustedes van a colocar, si, fuera al revés, que este tuviera tres, que los van a encontrar, que tienen nada más que tres, como el que yo les voy a mostrar ahora, y la botonera tuviera más, no hay ningún problema, le van a quedar algunos botones sin usar, el problema es que, tienen que fijarse de que no sea, como esta, que tiene tres, pero este tiene cinco, entonces, si el motor tiene para cinco velocidades, esta no la pueden usar, porque les va a quedar una velocidad, o dos velocidades sin poder usar, es lo único que tienen que tener en cuenta, entonces, el mismo funcionamiento que yo les expliqué en esto, actúa en esto, si, o sea, este, el apartado del primer punto, conecta, conecta este con este, conecta este con este, si yo, lo libero de acá, y acciono el segundo, conecta este con este, lo vuelvo a, a liberar, conecto el tres, y me conecta este con este, y si vuelvo a apretar, me queda apagado, el mismo funcionamiento que esto, si yo, empiezo, a darle, un punto, o sea, en el primer punto, ahí en el tope, va a estar apagado, si le doy, un toque, va a conectar este con este, si le doy, otro toque, va a conectar este con este, este con este, este con ese, y este con ese, así es como funcionan estas llaves, entonces, teniendo presente esto, tienen que tener presente, que tienen que acordarse, de cómo funciona esto, si ustedes ven, en algún momento no se acuerdan, tiene que ser fácil, agarran un tester, y miren, la continuidad entre esto, y esto, y van girando la llave, y el tester le va a marcar, cómo funciona, cuál es la diferencia que hay entre esta, y esta, que por eso sucede la traje, porque también la pueden llegar a encontrar, y esta la van a encontrar más en los electrodomésticos, más que en los ventiladores, cuál es, esta tiene tres posiciones, como ustedes ven, como ustedes ven, tiene un punto común, y tiene tres posiciones, y tiene una cuarta, entonces, cómo trabaja esto, yo empiezo a darle, la primera posición va a conectar este con este, la segunda me va a conectar este con este, la tercera me va a conectar este con este, y después tiene una cuarta, que la diferencia que tiene, es que no se va a quedar agarrada, me da la posibilidad de, tenerlo apretado, como si fuera, un pulsador, nada más que acá estoy girando así, me da la posibilidad de tenerlo así, para que funcione el tiempo que yo quiera, y lo corto, es como una especie de uso manual, que también lo pueden encontrar, en algunos electrodomésticos, esta batidora, por ejemplo, este electrodoméstico, de donde yo lo saqué, tenía la opción de poder usarlo, así, de poder hacerlo andar, por toques, o el tiempo que nosotros queramos, sin que estuviera conectado, fijo a una posición, yo la guardé, porque me parece importante, y puede llegar a servir, para algún invento, o algún proyecto, que ustedes tengan, es bueno guardarla, es bueno tenerla, yo la guardé, la tengo guardada, ya sea esta, como esta, esta que después le voy a limpiar, los contactos con el soldador, le voy a sacar todo lo que está, porque ven que está usada, le voy a cambiar la perilla, y a ver en que la uso, lo mismo que, esta, que esta botonera, que tendría, el mismo funcionamiento, que esta, ahora bien, vamos a pasar a dejar esto de lado, y vamos a pasar a ver, el tema del ventilador, como identificar los cables, y yo acá traje, uno que en realidad, esto estaba, ya estaba conectado, esto ya estaba todo conectado, pero que pasó, yo para poder explicarles a ustedes, y que ustedes entendieran, para poder hacerlo delante de ustedes, lo que hice fue desconectarlo, cortarlo, y dejar todos los cables sueltos, para que nosotros podamos, medir, y ver como es que, como es que se identifican, ustedes van a tener, se van a encontrar con esto, si se les desconectan en algún momento, se van a encontrar con esto, se van a encontrar con un regulador, solo, como este, así, y después se van a encontrar con un cable así, que viene del motor, como este, que sale del motor, y se van a encontrar que tiene, cuatro cables, si el motor tiene, vamos a poner un poco más acá, para que ustedes lo vean, si el motor, tiene, en vez de tener, tres velocidades distintas, llegar a tener cinco velocidades, cuantas más velocidades tengan, más cables se van a encontrar acá, o sea, con más cables, se van a encontrar ustedes acá, ¿cierto? entonces, ¿cómo hacemos nosotros, para identificar, cuál es, cuál es la cable, el cable, donde viene la tensión, y cuáles son los que regulan, la velocidad del motor, para que podamos conectarnos, nos corremos el riesgo de, tener, un corto, o quemar, el motor, si es que todavía está bueno, que es mucho, de lo que me han preguntado muchos, y a veces, por mensaje, por mensaje, o por comentario, es medio difícil explicarlo, por eso hago el video, tienen que tener en cuenta una cosa, este tipo de llaves, voy a agarrar de vuelta, este tipo de llaves, no van conectados, el positivo, y el negativo, sino que, van a conectar, nada más que, un solo polo, eso quiere decir, que si yo tengo, esta llave, esta llave, la llave, lo que va a regular, esta llave, lo que va a regular, es un solo polo, que debería ser el positivo, el otro, va a ir conectado derecho, bien, ahora nos falta saber, cuál es, el, que va conectado a este, que vendría a ser, el neutro, del motor, que no tiene nada que ver, con el que identificamos, con el que, nos va a regular, la tensión, como hacemos, para identificar eso, lo vamos a hacer, de la siguiente manera, vamos a tomar el tester, esto yo les recomiendo, que lo hagan con un tester, no les recomiendo, que lo hagan, que lo hagan, con una lámpara, porque se les va a complicar, un poquito más, lo ideal es hacerlo, con un tester, esos testers, cualquier tester, puedan tener ustedes, que se consiguen barato, en cualquier tienda, no hace falta que sea, por ahí algo como esto, puede ser algo barato, les va a andar igual, lo vamos a poner, en la escala de 200 ohm, ahí creo que se va a estar viendo, ahí está en la escala de 200 ohm, y vamos a hacer lo siguiente, como yo no sé, cuáles son, de todos estos cables, que veo acá, lo que vamos a hacer, es pelarlos a esto, vamos a pelar, todos estos, ahí, vamos a pelar ese, vamos a pelar ese, y, vamos a pelar ese, ahí está, ahí está, entonces, como yo no sé, de todos estos, cuál es el que realmente, cuál es el que lleva el neutro, entonces, lo que yo voy a hacer, vamos a empezar a medir, si yo mido, entre este azul, entre este azul, y el blanco, lo voy a poner ahí, para que ustedes puedan, puedan ver, espero que esté saliendo, la medición, que me está dando el tester, acuérdense, que estamos en la escala, de 2000 ohms, si yo lo pongo, entre el azul, que es este que sale acá, y el blanco, a mí me va a dar, una medición, de, 66 ohms, 65, bien, voy a pasar a medir, con el rojo, con el rojo, me va a dar, una medición, 185, bien, y después lo voy a medir, con, el negro, y me da una medición, 658, entonces, después voy a cambiar, voy a poner en el negro, y voy a medir, con respecto a los otros, ahí me da, 475, en el blanco me da, 596, y en el azul me da, 660, 659, la otra que yo voy a hacer, es dejar en negro, y voy a medir entre, estos, entre rojo y blanco, me va a dar, 123, entre blanco, y celeste, y azul, me va a dar, 66 ohms, entonces, como hago yo, para saber, cual de todos estos, es, el que vendría a ser, el del neutro, en este caso, el del neutro, vendría a ser el negro, ¿por qué? porque es el que más son, me tira, con el más alto, de todos estos, o sea, si yo mido, el negro, el negro, con cualquiera de estos, es el que me tira, el valor más alto, de entre todos los cables, ahí me está tirando, 475, ahí me está tirando, 600, 595, y ahí me está tirando, 659, fíjense que no baja de 400 ohms, este, este con respeto a cualquiera de este, no baja de 400 ohms, de 471, si yo pongo entre este, y este, me está dando, 124, si lo pongo entre el azul, y el rojo, me está dando, 185, y si pongo entre el azul, y el blanco, me pasa exactamente lo mismo, me da 65, eso quiere decir, que, el negro, este negro que tengo acá, vendría a ser, el neutro, este vendría a ser el neutro, ¿por qué? porque yo midiendo este, con cualquiera de estos, me da una medición, mucho más alta, en, ohms, o en resistencia, este, con respeto a todos estos, que si yo midiera, este con este, o este con este, o este con este, o este con este, este, es el que me está dando, más resistencia, con, con todos los otros, que midiéndolos entre sí, espero que se entienda, ¿eso qué quiere decir? cuanto más resistencia hay, más resistencia hay, es porque, este, atraviesa, todo el bobinado del motor, para poder salir, o sea, o gran parte del bobinado del motor, para poder salir por cada uno de estos, por eso aumenta la resistencia, o sea, que hay más vueltas de alambre esmaltado, que atraviesan entre este, y todos estos, que entre estos dos, estos dos, o cualquiera de estos contra este, entonces ya tenemos identificado, donde va a ir el neutro, entonces, este que tenemos acá, que ya lo identificamos, lo vamos a conectar, en el cable que viene, de afuera, que viene de afuera, que se va a enchufar, en este que se va a enchufar, lo vamos a conectar ahí, dijimos que es el negro, lo vamos a conectar ahí, ahí, ahí está, ya tenemos identificado esto, ahora, sabemos que estos son todas las velocidades, que, tiene, o que cuenta, el motor, no habría problema, si nosotros las ponemos, como vengan, el único problema que tendríamos, es que, no va a ir, correlativamente, o sea, que no va a ir subiendo, gradualmente, o bajando gradualmente, si nos llega a quedar, mezclada, lo que nos puede pasar, es que, en una velocidad va a subir, en la otra se va a bajar, en la otra va a volver a subir, entonces, para que no nos pase esto, y sepamos como ponerlo, correlativamente, para que vaya, o subiendo, o bajando, vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a empezar a medir, este que conectamos acá, este que conectamos acá, lo vamos a empezar a medir, vamos a poner este acá, y este con este, y vamos a tomar nota, ahí nos está dando, 597, 596, el blanco, el rojo, nos está dando, 476, y el azul, nos está dando, 665, 59, eso quiere decir, que, como el azul, es el que tiene, mayor resistencia, este viene a ser, la velocidad más baja, el azul, si vamos para arriba, o sea, aumentando la velocidad, esto va a sacar, tenemos, 475, y, 596, quiere decir, que la velocidad, para arriba, el que le sigue, es el blanco, es el blanco, y después tenemos el, el rojo, que vendría a ser, la velocidad, más rápida, ¿por qué? porque es el que presenta, menos resistencia, al paso de la corriente, entonces sabemos, que tenemos, la velocidad más rápida, vamos bajando con este, y en este, tenemos la velocidad, más lenta, lo único, que nos queda hacer, en este mismo orden, lo vamos a soldar, en estas tres partes, de acá, lo vamos a soldar acá, lo vamos a soldarlo, acá, en el orden, que nosotros querramos, que esa, es la otra, cuando ustedes, conectan, esto, van a tener la posibilidad, de decidir, si quieren, que, a medida, que uno ponga el uno, vaya subiendo, de número, aumente, la velocidad del motor, o si no, lo pueden conectar, al revés, y va a arrancar, en la posición, más baja, y va a ir subiendo, a medida que, a medida que, corran, la tecla para allá, lo que yo recomiendo, es que siempre se conecte, en la posición una, la velocidad más alta, y después se va bajando, a medida que, vamos corriendo, ¿por qué? porque es una manera, de que el motor, se esfuerce menos, ¿por qué? porque arranca, en toda su potencia, una vez que está arrancado, le vamos bajando, la velocidad, bueno amigos, yo creo que, es, sencillo, esto, yo lo que voy a hacer ahora, si ustedes, para que ustedes, para poder probar, lo que yo estoy diciendo, ¿no? lo que yo voy a hacer ahora, es, voy a soldar, no lo hago, no lo voy a hacer en cámara, porque, por una cosa, se va a extender mucho el video, y se va a tornar a burro video, entonces, lo que yo voy a hacer, es, soldar, todos estos cables, los voy a soldar acá, voy a soldar uno, en cada uno, en el orden, como yo les digo, teniendo en cuenta que, este, es el punto uno, quiere decir, que este es el punto uno, el dos, y el tres, los voy a soldar ahí, y después vamos a volver de vuelta, y lo vamos a probar, para que vean ustedes, en este, les aviso de ella, son unos ventiladores chicos, que en realidad, si no tiene, la paleta, no se nota mucho la velocidad, yo le puse una cinta, pero no se nota mucho la velocidad, de cualquier manera, yo lo voy a conectar, lo voy a soldar, y se los voy a traer de vuelta, ahora voy a cortar el video, y se los voy a traer de vuelta, para que lo vean andar, para que vean que, funciona perfectamente, y que no nos equivocamos, en ninguna conexión, yo creo que esto, les va a ayudar, les va a ayudar bastante, porque me han comentado, muchas personas me han comentado, que han tenido, esta clase de problema, se les desconecta esto, y no saben como hacer, para volver a conectarlo, por temor a que se les produjo, un corto o algo proyectivo, entonces vamos a, yo lo voy a soldar, y en un momento vuelvo, y se los muestro, como queda soldado, y lo probamos, bueno amigos, como pueden ver, lo acabo, ya lo soldé, les voy a mostrar, ya soldé cada vez, lo hacía en su lugar, y ahora lo que vamos a hacer, es probarlo, ya lo tengo enchufado, en la zapatilla, les voy a mostrar, y ahora lo que vamos a hacer, es darlo vuelta, les voy a mostrar de este lado, para que ustedes lo vean, ahí, se los voy a mostrar, va a quedar un poco de cabeza, pero, no quiero que se les dejen tocar los cables, para no generar ningún corto, vamos a ponerlo así, y ahí lo van a ver, lo van a ver, quiero tapar, esto acá, para que no se vea mucho la marca, no quiero violar ningún derecho, ni nada por el estilo, y lo vamos a, hacer funcionar, no van a ver, el tema de la evaluación, de la velocidad, porque estos motores, tienen que tener, tienen la característica, de que tienen que tener, las paletas colocadas, para que se note la velocidad, porque en realidad, es muy poquitito la velocidad, la diferencia de velocidad, de uno a otro, pero bueno, pueden ver que, va cambiando, de velocidad, aunque no se note, y, queda conectado perfectamente, y no, se genera ningún problema, en un corto, no suelta la térmica, no, no hay ningún problema, y queda el punto, apagado, bueno amigos, esto es, todo lo que les quería, lo que les quería mostrar, para que vean, como es que, como es que, se puede, conectar, un motor, cuando se le desconectan, todos los cables, ya sea, porque se lo desconectó a ustedes, o porque se lo han regalado, que es fácil, solamente es cosa de, medirlo con el tester, y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, que tengan, me preguntan, y si los puedo ayudar en algo, siempre, siempre va a ser un gusto, para mi poder ayudarlo, amigos, espero que les haya gustado, y bueno, si les gustó, denme una manito, denme una manito, para arriba al video, suscríbanse en el canal, ayúdenme a hacerlo, hacerlo crecer, y bueno, amigos, nos vemos en el próximo video, chau.